Muy buenas tardes a todos. Alcalde de Ciudad Rodrigo, presidente de la Diputación de Salamanca, delegado del Gobierno, director de la Feria de Teatro, autoridades, medios de comunicación, amigos, señoras y señores. Este acto inaugural de la Feria de Teatro de Castilla y León ha sido siempre el resultado exitoso de un formidable proyecto cultural que es posible cada año gracias al trabajo de un equipo profesional extraordinario, al esfuerzo de las compañías de artes escénicas, a la cooperación institucional y, por supuesto, al generoso público mirobrigense que un año más nos acoge y nos muestra su entregado compromiso con la cultura. Sin duda, sin duda, el éxito es mayor este año que en ninguno de los precedentes y el propio hecho de que nos podamos reunir hoy aquí, en este teatro, es ya un motivo de alegría y de satisfacción. La Feria de Teatro de Castilla y León es un encuentro profesional de referencia en toda España en el sector de las industrias culturales y creativas y, en concreto, en el de las artes escénicas. La celebración de esta XXIII edición, a pesar de todas las dificultades, que han sido muchas, es buena prueba de ese papel de promotor y referente de la vida cultural de la provincia de Salamanca y de Castilla y León. La Feria es todo un ejemplo de cómo, desde lo cultural, se puede trabajar para el desarrollo económico y la cohesión social en todo el territorio, incluidos los entornos periféricos y rurales, que están, como hemos venido repitiendo desde el mismo momento en que tomamos posesión de este cargo, entre los principales objetivos estratégicos de la Consejería de Cultura y Turismo y del Gobierno de la Junta de Castilla y León y que, sin lugar a dudas, deberán recibir una atención prioritaria durante el periodo de recuperación que nos aguarda en los próximos años. La Consejería de Cultura y Turismo ha querido promover su celebración con el objetivo prioritario, como en anteriores ediciones, de fomentar la promoción, la difusión, la internacionalización, la creación de empleo y la estimulación de las industrias culturales ligadas a las artes escénicas en Castilla y León, pero también, en esta ocasión, para ofrecer nuevas perspectivas y lograr la continuidad de la actividad de los profesionales de la cultura en el actual contexto de crisis sanitaria. Así, desde hoy y hasta el próximo 29 de agosto, la Feria de Teatro de Castilla y León será de nuevo la capital de las artes escénicas de nuestro país y lo será esta vez de un modo muy especial. A pesar de las extraordinarias circunstancias sufridas por todos los ciudadanos en los últimos meses, la Feria se reencuentra con su público y vuelve a ser un magnífico foro de promoción para los profesionales del sector. La crisis sanitaria está suponiendo enormes retos para la creación y la gestión cultural, ya que se ha hecho necesario repensar las fórmulas de creación y exhibición artística. Los profesionales están sufriendo de forma singular las consecuencias de la crisis sanitaria. Por esa razón, la Junta de Castilla y León ha querido redoblar sus esfuerzos para fortalecer el tejido artístico de la comunidad a través de distintas medidas y ha mantenido su compromiso, como no podía ser de otra manera, y así se lo manifesté desde el primer momento al alcalde, su compromiso con la Feria de Teatro. La Consejería de Cultura y Turismo es consciente de esas extraordinarias dificultades por las que atraviesan los sectores culturales y, para paliar los efectos, la Consejería está haciendo un esfuerzo presupuestario y de gestión sin precedentes en su historia, movilizando distintos recursos a través de distintas líneas de subvenciones y medidas especiales en diferentes programas, como el que, en paralelo, estamos realizando con escenario patrimonio a lo largo de toda la comunidad, en las nueve provincias, con 18 espectáculos. En este sentido, la Feria de Teatro de Castilla y León, que es el principal escenario para la promoción de la creatividad artística de la comunidad, en este ámbito va a desempeñar un papel de gran importancia para favorecer el impulso de las artes escénicas. La Consejería está orgullosa de liderar un año más la Feria de Teatro de Castilla y León, contando con la colaboración, como lo ha hecho siempre, de la Diputación de Salamanca, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, el Ministerio de Cultura y Deporte y la Asociación Cultural Quíbitas, a cuyos responsables quiero agradecer su trabajo y su leal colaboración en los últimos meses. La programación que hoy comienza es un espléndido ejemplo de cómo afrontar esta acuciante realidad con responsabilidad. Así, no solamente cumplirá durante estos días con sus objetivos de siempre, sino que, además, va a contribuir a recuperar e incluso reinventar los espacios de creación, exhibición, intercambio y estímulo cultural, cumpliendo con todas las medidas de seguridad. La Feria ofrecerá así, durante esta semana, una selección de las mejores producciones escénicas y lo hará en aforos limitados y con distanciamiento físico, lo que proporcionará experiencias artísticas y personales sin precedentes. Se mostrarán formatos teatrales novedosos, eclécticos y versátiles, que servirán para ofrecer al sector fórmulas para adaptarse a la situación actual y abrir nuevos mercados. Esta semana tendremos oportunidad de conocer nuevas propuestas de artes escénicas en pequeño formato con nuevos lenguajes para aforo reducido, que es muy probable que sea un segmento de creación con fuerte demanda, dadas las circunstancias, en los próximos años. Perdón porque estoy siempre con la mascarilla, pero yo la verdad es que veo a la gente que no se les baja nunca y me asombra porque a mí se me baja siempre. La reducción de aforos, la duplicidad de espectáculos y la modificación de franjas horarias son algunas de las medidas que garantizarán el desarrollo de esta edición, pero ello no hará de la feria un evento menos rico y diverso que en anteriores ediciones. La feria de 2020 mantiene una programación variada, novedosa y de calidad, sin renunciar al encuentro presencial entre los profesionales acreditados, aunque también se aprovecharán al máximo las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. La feria de teatro, en línea con las medidas adoptadas por la Consejería de Cultura y Turismo en el último año, muestra en esta edición su especial compromiso con las compañías de artes escénicas de Castilla y León. Unas compañías y empresas escénicas que tienen un destacado protagonismo estos días, dado que en torno al 50% de la programación estará integrado por Producciones de Castilla y León, con 16 compañías de un total de 33 seleccionadas. Además, habrá lugar para espectáculos procedentes de 10 comunidades autónomas diferentes y de nuestro país vecino y amigo, Portugal. La feria mantendrá a sí mismo uno de sus objetivos más señeros, valorizar el territorio y los bienes patrimoniales de Ciudad Rodrigo, por lo que buena parte de las representaciones se programarán en espacios de destacado interés monumental. Y, por supuesto, la Feria de Teatro sigue contando con todos ustedes, el público minobrigense, que ya ha dado muestras de su responsabilidad y fidelidad a esta aventura cultural en la víspera de esta sesión inaugural. Como les decía antes, la feria es un claro testimonio del compromiso de la Junta de Castilla y León con las compañías profesionales de artes escénicas de la comunidad, que, a pesar de tantas dificultades, ofrecen hoy algunas de las producciones artísticas de más calidad y que mayor prestigio y reconocimiento cosechan en toda España. Buen ejemplo de ello, y puedo dar fe, es Nao de Amores, responsable de ofrecernos esta tarde el espectáculo inaugural. Esta compañía, castellano y leonesa, es todo un referente por su calidad y por su trabajo para la recuperación del teatro prebarroco, con lo que su proyecto cultural tiene el valor añadido de apostar por nuestra mejor literatura y por el más valioso de nuestros patrimonios culturales, la lengua española. Pero nadie mejor que su directora, querida Ana Zamora, para presentar este espectáculo. Muchísimas gracias a todos. Feliz Feria. Por favor, siempre lo reitero, responsabilidad individual. Es fundamental que todos adoptemos y cumplamos las medidas. De nada sirve que desde las distintas administraciones adoptemos protocolos, medidas, implementemos nuevas mejoras, nuevas medidas preventivas, si luego nosotros no somos capaces de cumplirlas. Así que, por favor, responsabilidad individual. Feliz Feria a todos. Muy buenas tardes.